Diputadas, compañeros, diputados, con su permiso de la mesa directiva y agradeciendo la presencia a este inicio del periodo ordinario de sesiones. Rotary Internacional fue fundado el 23 de febrero de 1905 por el abogado estadounidense Paul P. Harris en la ciudad de Chicago, estableciéndose como la primera organización mundial dedicada al servicio voluntario en favor de las comunidades internacionales que viven alguna situación de vulnerabilidad. De hecho, la organización es la única que cuenta con un culuro en la Organización de las Naciones Unidas, debido a que participó de forma activa en su fundación en el año de 1945. Dicha organización a nivel mundial se encuentra conformada por más de 1.228.000 socios entre hombres y mujeres, agrupados en un total de 35.000 clubes rotarios, con presencia en más de 216 países, llevando a cabo sus actividades bajo seis ejes específicos. Promover la paz, combatir enfermedades, proporcionar acceso al agua salubre, saneamiento y fomentar buenos hábitos de higiene. Proteger a madres e hijos, fomentar la educación y desarrollar las economías locales. En nuestro país, el primer club rotario inició sus actividades en abril de 1921 en la Ciudad de México y desde entonces ha ido incrementando el número de socios que pertenecen a la comunidad rotaria, por lo que actualmente funcionan más de 500 clubes rotarios en diversas entidades federativas de nuestro país, incluido por supuesto en nuestro estado de Quintana Roo. Profesionistas, empresarios y líderes reconocidos de nuestra sociedad continúan trabajando guiados por una filosofía de vida, con conciencia plena del deber de servir a la comunidad, poniendo en práctica el lema de esta organización, dar de sí antes de pensar en sí. En Quintana Roo, hace poco más de 40 años se fundó en la ciudad de Cancún el primer club rotario. Desde entonces, el número de personas que se han unido a esta noble labor ha permitido que en la actualidad se tengan un registro total en nuestro estado de 10 clubes rotarios, de los cuales 4 se ubican en la ciudad de Cancún, 1 en Puerto Morelos, 2 en Playa del Carmen, 1 en Tulum, 1 en Cozumel y otro más aquí en nuestra capital, Chetumal. A nivel local, el club rotario se lleva a cabo diferentes proyectos y programas establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, apegados a los criterios denominados retos del milenio, por medio de los cuales realiza actividades que tienen como propósito combatir el analfabetismo, erradicar la pobreza, atender enfermedades que aquejan a la sociedad y brindar ayuda humanitaria. A los habitantes de nuestro estado y de otras partes del país. De esa manera, trabajando de forma conjunta con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, coadyuvan en el desarrollo y progreso de nuestro país y de nuestro estado y contribuyen al fomento de la participación activa de la comunidad quintanarroense. Esa institución de nivel internacional ha logrado en nuestro estado realizar actividades encaminadas a la mejora de nuestra sociedad y de los quintanarroenses. Es por ello que la presente iniciativa tiene como propósito reconocer el amplio y arduo trabajo que durante muchas décadas han venido realizando y continúan llevando a cabo los clubes rotarios en nuestro estado. Y qué mejor manera de reconocer y enaltecer dicha labor altruista que decretar el día 23 de febrero de cada año como el día del movimiento rotario en el estado de Quintana Roo. Esto con el fin de refrendar nuestro reconocimiento y apoyo incondicional a tan importante labor social resultado de la lucha y el trabajo continuo basado en una actitud de servicio encaminado hacia la construcción de una sociedad mejor. Es importante mencionar que en otras entidades de la República como Coahuila, Tamaulipas, Baja California Sur, Guerrero, Colima, Aguascalientes, Tlaxcala, Morelos, la Ciudad de México y recientemente el estado de Yucatán, en su calendario oficial conmemoran el día 23 de febrero de cada año como el día del movimiento rotario, siendo esta una manera de reconocer la loable labor que realizan dichas organizaciones en beneficio de sus comunidades, aunado a ello, como se ha hecho mención, fue el propio 23 de febrero de 1905 cuando fue creada esta organización de carácter internacional en la Unión Americana. Asimismo, llegar a enaltecer y difundir las labores filantrópicas que realizan dicha organización en el Estado se propone que durante el mes de febrero de cada año los clubes rotarios, de manera coordinada con la Comisión de Derechos Humanos de esta legislatura, puedan llevar a cabo eventos en los cuales den a conocer a la población en general los programas y actividades que realizan continuamente en beneficio de la sociedad quintanarroense. En razón de lo anteriormente expuesto, el suscrito me permito presentar a la consideración de esta legislatura la iniciativa de decreto por el que se instituye el 23 de febrero de cada año como el día del movimiento rotario en el Estado de Quintana Roo para quedar como sigue. Único, se declara el día 23 de febrero de cada año a partir del 2018 como día del movimiento rotario en el Estado de Quintana Roo. Artículo transitorio único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, Ciudad de Chetumal, Quintana Roo a los 14 días del mes de febrero del año 2018. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias.